¿Y tú has tenido chance de, ahorita que dijiste de Bruselas, de comer en otros lugares, güey? ¿Y sí le llegan a la comida mexicana? ¿Hay algo que hayas probado en otra parte del mundo? A ver, hay cosas muy sabrosas, güey. ¿Cómo qué tienes en mente ahorita, güey? El ramen japonés es la mamada. ¿Ah, sí, güey? Susta, güey, sí. Es así, es muy incómodo cuando eres gordo. ¿Por qué? ¿Tú estás chiquillo? Tú estás chiquito, güey. No mames. Muchas ciguitas, así que esto, hijos de pinta. Nada más te cabe el puro hoyo del culo, güey. ¿Y no hay gente gorda, güey, allá? Pues yo lo vi casi. O sea, ¿sabes qué pasa? Estos güeyes caminan mucho y su dieta sí es un poquito más balanceadita, güey. Es que chido. No hay tacos. No, pues, pero tampoco son tan felices. No, nada. Yo tampoco los ves ahí sonriendo. Se hace suicina cada rato. Sí, güey. Yo tampoco los ves ahí sonriendo. Buenos días, cuñado. No, no. ¿No pasó, primo? No, nunca, nunca. La puta vida. No son felices. No hace falta tortilla, grasa y todo eso. Jamás le han picado el culo a un camarada. Jamás, güey. Me queda claro, güey. Que hola, esa batita que traza. Hola, bienvenidos a un videazo más de su sección favorita, el Profeco, para la gente color cajeta. Aquí estamos. En una comparación para todos ustedes con el profe. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Franco, es Camilla, ¿cómo andamos? Bueno, tú no eres tan color cajeta, pero la gente que lo ve, en su mayoría es color cajeta. Ok. Así que aquí vamos a hacer una especie de Profeco para probar algo muy regio, que es los chicharrones. Ok. ¿Cómo se le llama ese tipo de chicharrones? Que ya el chicharron es el que es como crujiente. El durito. El durito. Sí, no sabes cómo me jodió recién llegadito aquí a Monterrey. Ah, también eres del sur. Sí, ya sé, tú me jodió chicharron, güey. O sea, pero aquí se estila mucho este y uno de ribay. Uh, más fresón. En los restaurantes más fresón. Pero, te voy a ser honesto, si me das a elegir, prefiero el del durito. Ah, sí, güey. Digo, ya me lo pongo yo solo. Palabras limpias, pero sí. Sí, sí. Prefieres el durito. Yo, la neta, los dos me laten, pero siento que este está un poquillo más grasoso de lo normal. Pero también más saborcito. Tiene lo suyo. Tiene lo suyo. ¿Has probado alguno, profe? Sí. ¿A cuál tenemos? Vamos a ver. Méndez Junior. El Méndez es orgulloso patrocinador desde el Cerro. Ah, mira. En la temporada pasada. La Ramos, claro que lo conozco. Este es el Méndez. San Juan. San Juan. Es que hay uno que es Méndez y este es Méndez Junior. No sé si. Ah, cabrón. Sí. A lo mejor hubo haber pedo ahí. Sí, yo creo que sí. Y sí, están distintas las carnicerías. Que no se pongan a Targaryen los bastos. Y esa es una carnicería que encontramos ahí en un barrio aquí de Monterrey. La. Ah, su pucha más. Si se ve, va a ser luego, luego. Si se ve rato. La carnicería, creo que era, de los negocios que son carnicería vulcanizadora. Sí, a huevo. Y por las noches son prepa abiertas. Ahí mero. Esos meros, profe. Vamos a calarlos. Uno de cada uno, con el que gustes empezamos y le vamos a decir a la bandita, ¿cuál nos late más? Con toda sinceridad. Va. Bueno, a lo menos que si tú tienes patofina con este. No, no, no. Que gane, ¿no? No tengo, no sé. No sé, ahorita ya veremos. Sí, es un malo. Con toda sinceridad, ¿cuál te late más? Vamos a, a ver. Probamos primero el. Te vas por el más bajo. El de la vulca, güey, sí. Mira, Vincent, ¿tú ves cómo se ve nada más? El de la vulca. Un trocito, pues, así. A ver. Está bueno, la neta. Se ve más viejo de lo que sabe. Sí. Se ve que no es de hoy. Ya. Pero. Corto un huevo. Si es de ayer, me corto el huevo. Ya va para los 15 días, ¿no? No es para los 15 días de ayer, pero el sabor no está tan mal, la neta. Está bueno. Pasable, güey. Siento que no supo mejor porque como lo vimos estaba muy culero, como que ya nos imaginábamos lo peor. Ajá. Y a la hora de probarlo no estuvo tan mal. Ok, ¿qué calificación le ponemos? Sabe mejor de lo que se ve. Un del 1 al 10, digamos. Ay, güey. Luego, luego. Al final, ¿quieres darle? Es que, ¿sabes qué pasa? ¿Qué tal que yo digo un 7? Pensando que esto sabe mejor y luego no. Ya te disculpa abajo. Ajá. Como veas, Leo, no. Mira, me voy a jugar a un 7. ¿Un 7? Sí. No tan alto y tan bajo. Exacto, o sea, tranquilón. Hay variedad, va, va. Ahora, ¿de qué lado? Tú dile, dile. Tú mandas, tú mandas. Ahí le damos a este. A ver. Es el Méndez, Méndez señor. Méndez señor. Es el Méndez patrón. Ok. Aquí está, mis atos, la textura del charro, se ve más chingoncito que el otro, un poco más suave. Ajá. Está más bueno, la neta, güey. Afortunadamente, para estar como interventor, traigo hambre. Es un muy buen interventor ahorita, güey. Me cayó de puta madre la dinámica. Mira, profe, ahorita la banda no sabe, pero acabando esto vas al Amos del Universo, que también comes machín. Es un día de dormir sentado, ¿no? Dormir sentado. Dormir sentado, güey, Mike. Nada que un dulcén no resuelva. ¿Un qué? Está muy bueno. Un dulcén. ¿Cuál es ese? ¿Ya no estoy, todavía no llego a esa edad? Para la gastritis, güey. No, macho. Ya tienes que tomar cosas. Si cenas pesado, comes pesado, ya tienes que tomar cosas. A mí me da risa cuando los treintañeros dicen, oh, ya necesito un omeprazole, dices tú, ah. Ya te falta, mi madre. Sí, mi rey. El omeprazole es como, ¿qué te diré? Como un acaribe cooler. Ajá. Y el ulcén es como una caguama, o sea. Ah, ya sí, ya güey. Este es más. Y ya lo que sigue a los cincuenta, ya queda una inyección para poder dormir, inyectarte machín, ¿no? O sea, Juan Luis, ¿cuánto le das, profe? Yo si le doy un poquito arriba, su siguiente cinco. Sin pedo, hasta el ocho. Sí, ocho. Siete, cinco, ocho. Ahí están las dos, que se ven como más cericillas, son las primeras que probamos y aquí ya vienen las de bolsa fresona, ¿no? Ajá. Las que le invierten un poquito más. De hecho, se ve, acá está más humilde, porque esta es como plastificada, mira. Sí. Sí, esta está más machín, ya como de, como de póster, ¿no? Como de ese material de los póster de pared. Le cae agua y no pasa nada. Sí. Pero esta. Esta sí, te mandan en baica y está lloviendo, güey. Vale, esta madre. Pero, si estás haciendo carne asada, esta bolsita, tú llegando lo echas a un topper y esta bolsa, con toda la grasa que trae, y el material, lo echas al carbón. A ver. De puta madre. Tienes que acumular la grasa bien cabrón, güey. No, sin pedo. Tú eres de esos que le sabe prender fácil el carbón, ¿ya aprendiste eso? Mazo, sí, o sea. ¿Cuánto tiempo te tardó la habilidad en agarrarle? Unos dos añitos de jodido. Unos dos años o quince carnes, lo que pase primero. ¿Y si eres muy de carnita asada de pronto, güey? De rep, sí, güey, sí le pego. ¿Familiar o de compas? De las dos está chida, pero tiene su encanto cuando ya eres el papá. Ajá. Entonces, cuando es con compas, todo el mundo se mete. Sí, sí. ¡Opa! Hubo corte de luz, tranquilos. ¿En todos lados? Sí. Ahorita continuamos, amigos. Ah, está. Hay audio todavía. Ah, sí, el audio está todavía. Ah, ok. ¿Lo seguimos antes o qué? Sí. Hay que seguir la cámara. Hay que seguir la cámara. Qué vergüenza con las visitas, pero se fue la luz de Kim Frank Hollywood. Güey, volé para allá. Despierta. Ay, perdón. ¿Por qué no avisan que llegó la luz? Es el charrón no sabe más ya todavía. ¿No? ¿Qué? 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 Te sé que cuando es con camaradas, todo el mundo se mete. Ah, sí, güey. Así un nuevo pendejo, se le pone un patadito. Siempre hay una, y luego pedos más, ¿no? Como que la chingan. Y aquí le seguimos, ¿eh? Tráiganse la planta ya, güey, ya valió madre. Sí, tráiganse la planta para quemarle, no aburrirnos, que no nos den miedo a la oscuridad. Aquí le seguimos, es sin fallas. Sí, ya, audio, aquí nosotros continuamos platicando. Va, va, va. Y seguimos en lo de la banda peda, la de amigos que son más, pues sí, castrofones. Y la familiar, tú llevas el... Y no falta el compa que de repente llega y está la carne y le echa cheve. ¿Eso para qué es, güey? ¿Tú has visto para qué es eso? Según que porque agarra tu sabor. O sea, güey que no puede dejar de probar el alcohol y hasta la comida quiere seguir pisteando, ¿va? Ay, güey, toda la madre. ¿Este cuál, ya ni me acuerdo cuál era este? ¿Este era el San Juan? ¿San Juan? ¿Está rico, está suavecito, buena textura. Tiene partes crujientes, güey. Creo que cada vez va subiendo hasta ahorita la calificación del chicharroncito, güey, ¿no? Bueno, creo que... ¿A vacía? Ya no confío yo. Gracias, mi padre, gracias. No se vio la luz en todo el puto día. ¿Sí? ¿Y hasta que hay visitas? Tiene que ser que dar mal. Bueno, no hay pedo, estamos acostumbrados. Estamos acostumbrados a que falta agua luz. Estamos en nuestro hábitat ahorita aquí. Te decía, la peda familiar de carne asada es muy linda porque cuando eres el papá, tú mandas. Se sazona y se hace como tú quieres. Aunque sepa de la chingada. Exacto, güey. Pero es tu carne asada. Por ese lado tiene... La ventaja de hacerlo con amigos es divertido. O sea, estás cotorreando la chingada. Estás con tu familia. Me chingas a tu madre. Nuevo León. Gracias, pinche ciudad tercermundista. Gracias, gobierno. Gracias. Oye, güey, pero eso no te puede putear la instalación, güey. No, sí, nos está jodiendo el... Se están pasando de verga, ¿no? Sí, pero, ey. Sí, tenemos teléfonos. Tenemos teléfonos con lamparita. Pero gracias a Dios, el gobernador va a ser papá. Sí, hijo de su pinche. ¿A qué mundo lo vas a traer, cabrón? Viejo irresponsable. Vamos a... Ok, yo sí le doy un 8-5. Sí, güey, está bien. Yo me quedo entre el 8-8-5, pero este me latió mucho, güey, el de San Juan. Está suavecito. Muy chévere. Vamos a ver. Este es el más famoso, ¿eh? ¿Le damos? Ahí. Ya la banda lo agarró... Ay, perdón, que corté la luz tantito. La banda ya lo agarró como medio emblema cuando viene gente de otras ciudades. Sí, güey, es lo primero que te dicen, güey, prueba el charón de la Ramos. El charón de la Ramos, sí. A ver, voy a probarlo, a ver qué tanja. Un poquillo más grasoso, un poquillo más grasoso de los otros, pero... Sí, es el más grasosito, ¿eh? Porque hay siempre lo más grasoso, lo más grasoso es lo que sabe más chingón, ¿no? Dicen que lo que no huele no sabe. Ah, güey. Háyense, lo que es cierto, güey, porque... ¿Tú te das cuenta, güey? Que... Ah, qué bueno ya llegó la luz. ¿Tú te das cuenta que las chichis no huelen y no saben a nada, güey? No saben a nada, a veces es puro tacto y pura vista por las chichis, no saben... No tiene sabor las chichis. Ni huele, güey, la chichis no huele, güey. Bueno, ahí sí no sé, porque yo hace años que no huele. No, tú no tienes alfato, ¿eh? Ya para cuando dejé de oler es porque no probé la chichis. No sé si te relacionas. Fue un buen intercambio, güey. Sí. Tocar chichis a dejar de oler, claro, güey. Dices, sin pedo. No, honestamente, no es como que está en el olor a la mañana. ¿Quién? Pero no le ganó a estos, ¿eh? Para mí. Yo lo pondría con... Es que estuvo más grasoso, güey. Si no está tan sabroso como el de San Juan. Es más, siento que hasta este le ganó, ¿eh? Yo lo pondría entre estos dos. El penúltimo. Hasta ahorita lo pondría el de la Ramos, que es el... Es el más famoso, güey. Sí. El que te recomienda toda la banda. A lo mejor nos tocó un mal día. Una mala sucursal, un mal día. Sí, un mal día. Estaba de malas el güey que lo hizo. Y nos vamos al último, que es el de Méndez Junior, mis santos. Toda la banda pendiente de este resultado. Para que cuando vengan a Monterrey sepan qué chicharrón comprar. Híjole. Ah, mira, le tocó uno de los toscos, güey. Sí, sí, le tocó. Un preado. Esto, ¿tú lo acompañas con algo o lo comen así como para botanar, güey? Lo como mucho con arroz. ¿Como en taquito? Y estos, güey, sí. Venden unas como cajitas con chicharrón de este. Esa mantoja. No sé si está muy ñero, pero... Como tipo taquito placero, güey. Aguacate. Un chicharrón del duro, güey. Y voy a estar echando un poquillo de queso y vámonos por dentro. Buena idea, ¿no? Yo me acuerdo, fíjate, una de las cosas más que me acuerdo cada que pienso en chicharrón. Sabrina. No. Cuando yo estaba morrillo, me acuerdo que había días... Fíjate, era día de no cocinar, pero la jefa me mandaban a comprar tortillas. Me decían, trajimos chicharrón de la silla Placota. Sí, güey. Sí, güey. Que todavía viene como con color, como marcada, con... Marcó. De que la red no la despintaron bien, güey. Todavía viene atrás la marca, ¿no, güey? Pero le quito las orillitas y está de puta madre. Está chingón. Y me acuerdo que era... Decían, vete por tortillas sin chinga. Yo llevo en la bici y era una gozada desde que ya venía yo con las tortillas. Que estaba, ah, con su pinche madre, te vamos a comer bien. Sí, güey. Estías imaginando el guiso, güey. No, mames, porque ni siquiera era guiso, cabrón. O sea, tortilla recién salidita de la máquina, o sea, no tortilla de la que compras en hielera. Sí, sí, la que te formaste un buen rato para que saliera calientita, güey. Y le ponías tu servilletero porque la vecina te decía, te encargo, cómprame también dos pesos. Oye, se cobra comisión. Y era tortilla recién salidita o doble, o sea, con copia. Ajá. El pedazote de chicharrón. Pinche gordo, empecé a salivar, güey. Y estamos comiendo, güey. Sí, güey, no va conmati, güey. Por eso estamos como estamos, güey. Aguacate, crema y quesito fresco, güey. Oh, no más. ¿Está con placero, no, güey? ¿Cómo está con placero, güey? No sé cómo le llamaban allá, pero está con placero. Pero esa combinación tortilla con crujiente. No, mames, era otro pedo, güey. Era otro pedo, cabrón. O sea, jodido, digo, no era gordo gratis. Cinco o seis taquitos de esos, sí, un chingado, güey. No, qué bella esa. Dos horitas después, estás, oh, qué puta. Pero qué rico, sabe, güey. Siempre ha acompañado una retornable, coca retornable de dos litros y medio, güey. A huevo. No, mames, güey. A huevo. Siempre sabe bien machín, güey. Jodido su agüita de limón, güey. Jodido. No, pero es que siempre. Jodido. Claro, son unas comidas que recuerdo, no, bien verga. Sí, güey, la neta. ¿Puede en tu programa? No, claro que sí. ¿Ya ves mamón? ¿En sus instalaciones? No, sí, güey. A lo mejor no se puede, güey. No, por monetización o patrocinio. No, no hay falla nada. Aquí decimos. ¿Sabes qué? No sé, ¿eh? O sea, a mí me gusta mucho el de esta marca porque estoy acostumbrado a él. Sí, mamá de este me latió más. Sí, me late mucho, pero lo pondría a la par con este. Creo que mi. Ahí coincidimos, yo creo. Sí, mis ganadores son estos dos. San Juan y Méndez, Méndez Junior o Méndez? Méndez Junior. Méndez Junior, ¿eh? Sí, Méndez, papá, me gustó. Yo lo pondría en tercer lugar. Yo. En cuarto lugar este de la vulca. Curiosamente, hoy este quiero en último lugar. Yo le cambiaría un poquito, no sé si me tocó un mal pedazo del de la vulca, pero yo pondría este en penúltimo y en último el de la carnicería vulcanizadora. En fin, mira, eso ya nosotros ya quedamos cagándonos en esa carnicería. ¿No es cierto, jefe? Viste que yo te compré, está chida, pero. ¿Por dónde estabas aquí cerquita o en el? No, es que me estuve echando el rol para conseguir todas y hubo un momento que ya no sabía ni dónde andaba, güey. Oye, pero si le metes producción a tu programa, güey, porque tuviste que comprar, ¿cuánto es el mínimo que se compra? Como 120 baros, ah, eso hay que decirlo también, siempre lo decimos. ¿El precio? Cuesta 240 el kilo de todo esto, pero nosotros compramos de a medio para no desperdiciar. Medio kilo. Medio kilo, fueron 120 baros. Todos costaban lo mismo. Sí, todos igual, todos igual, 120 baros. Nada más el Méndez, no, ¿cuál era, güey? Uno costaba 244, hasta por pesitos, güey. Ya los dos así también, güey. Ya sí, ya empezó a pegar, güey. Sí, pero digamos que todos estuvieran a 120, todos te dan la misma cantidad por 120 pesos, así que están en la igualdad de precios y de cantidades, güey. Y en sabor ahí es donde se defiende más estos dos. Para nosotros ganó la San Juan y la Méndez Míndez. Y la Méndez Míndez Junior. Son los ganadores de este Profeco para la gente. Polar percuido. Está muy bueno, güey. Me está muy chido este. Polar percuido. Fíjate que este me notó mucho, güey. Este, el de Méndez Junior me hacía más chingos. Sí, güey, es que te digo, es el que más conozco. Y también ahí no es justo, porque también el paladar se acostumbra a algo. O sea, lo vives hasta, tú eres casado. Sí, no, no casado, pero me robé a mi señora, digamos así. ¿Tu señora cocina o tú cocinas? Pues de pronto los dos, pero como andamos, se dedica a lo mismo, andamos en chinga. Y cuando coincidimos, cocinamos, güey. Si no pedimos algo, comemos a la calle. Porque a mí me pasó que cuando vivía con mi mamá, me acostumbré al sazón de mi mamá. Y después te casas. ¿Y cocinaba chido tu jefa? Sí. ¿Cocina chido tu jefecita? No, es que mi esposa cocina de puta madre. ¿Ah, sí, güey? Sí. O sea, la jefa siempre ha dicho a mí, al chile no me gusta cocinar, y chinguen a su madre. De hecho, lo hago por obligación, güey. Lo hago porque si no me pega tu papá. Costumbres de antes. Sí, abuelo, otro médico. Pero mi esposa le gusta cocinar, güey. Entonces, le mete amor. Eso está chido, güey. Le mete como su sazón y todo el pedo. Entonces, a lo que voy, te acostumbras al sazón de tu vieja a cómo hace, por decirte, o sea, la sopa aguada, ¿no? O el arroz. Y a lo mejor te llevan a un restaurante bien chingón, de un chef bien riata, pero dices, yo estoy acostumbrado a este sazón, güey. A la sopa de mi señora, güey. Me gusta más, güey. Entonces, yo estoy más acostumbrado a este, y por eso lo puse en empate. Porque este aún así te gustó, güey. Aún así me gustó, güey. Sí, yo coincido en todo, nada más que intercambiaré estos dos, pero en general coincidimos en... En que ganan estos dos, y la Ramos yo esperaba más, ¿eh? Sí, güey, yo también, pero no estuvo, al menos en esta ocasión, y la sucursal que fuimos no estuvo tan chévere. Habría que, señor Don Ramos, regañe a los de esa sucursal. Sí, güey, cáguelos, déles un cague porque no lo están haciendo tan bien, jefe. Porque empataron con la vulca, güey. No, ahí está en la carnicería vulcanizada, decía ahí, 83 años de experiencia chingas, o te acabas de tener 83 años de experiencia. Te veo que apenas antier supo hacer chicharrón a este cabrón, güey. Pero no, ahí le pueden, acá, para que te dejes... ¿Cómo se va, güey? No sé si Ríos, güey, o Río, nada más. Ríos. ¿Carnicería Ríos o Río, güey? No me acuerdo, pero... Confirmen en los comentarios de la gente de Monterrey si también es vulca, güey. Si el dueño es gordo, confío en él. No está tan gordillo, pero no estuvo tan mal. La neta, ninguno está culero, güey, eso hay que decirlo. Ninguno está culero, hay uno mejor que otro, pero todos están chidos, ¿no? En general, güey. Si nos ponen la pistola en los huevos, yo elegiría estos dos. No es como que están acá y los otros acá. Si no, están acá así. Pegadillo. Sí, pegadito, exactamente, profe. Pues son de gustos. Tú siempre dices como que en rutinas, en comentarios, güey, en tus programas, que siempre como de gordo. Yo soy comentario de como que... Gordo profesional. Gordo profesional. Pero, güey, neta, güey, no es por mamártela, pero en persona no estás tan gorda. En la tele sí, pa' que tengáis. En la tele te ves gordo, güey, la neta. La cámara te engorda cinco kilos. Y en mis programas somos con tres cámaras. Eso es más chido. Échale de quince, güey. ¿Eso es de apenas, güey, o siempre has estado así? Porque neta no estás gordo, güey. No, gracias. Acabo de bajar tres kilos. Ah, poquillo. Sí. Pero no, la cámara es ñera, güey. Y la banda sí te llega a decir, cuando te conoces en vivo, güey, no mames, yo estás haciendo gordo, güey. De hecho, lo que más es eso, güey. ¿Sí? Que lo hacen con el afán de darme un halago y terminan así como haciéndome mierda, o sea, porque me dicen, eh, no estás tan gordo. No, lo de... No estás tan gordo, güey. Gracias, güey. O sea, comparado con quién, hijo de puta, ¿no? Te da, te da, te da, no, en la tele sí es un chingo de asco, te da, te dicen, para hacerte sentir bien, güey. No, en la tele sí es un putero de asco. Nada que ver, ¿eh? O sea, qué puta madre, güey, güey. Qué manera de interrumpir una chaqueta, güey. A huevo. No, pero qué chido, bro, coincidimos en esto, y ya está haciendo que salió un buen episodio para que la gente que sabe Monterrey, o que venga acá de visita, sepa qué chicharrones comprar, porque es algo, pues sí, se puede decir que es típico, tradicional de aquí. O haga el tour. A huevo, que vaya a todas. Que diga, voy a ir a todas, porque para mí esto es un puro pedo. A huevo, que las compre, güey. Que hagan el video y te etiqueten en TikTok. En historias, en TikTok, donde quieran, hay etiquetas, ahí los andamos compartiendo. Pero es chicharrón, para la banda que está en el centro, no es chicharrón del duro, que le llaman, es de puro cachete de puerco, ¿no? Pura mejilla de marrano. Este. Primero me piropeas, dices. Sí, cachetón, pero es pase de ver. No, así es esto, así es esto, pero. Profe, muchas gracias, gracias por acompañarnos. No, carnalco. Este, me hubiera gustado igual que le echáramos más tendido a este pedo, pero. ¿Cómo sería la versión más tendida? Pues, echar más de mal, pendejear más tiempo. Sí, pendejearle más tiempo. Mira, faltan 15 minutos para que empieces. Ah, perfecto, perfecto. Mira, ¿cómo te ha ido, güey? Cuánto la tengo más, cuánto la tengo más, y ahorita nos servimos a otro pinche bonchecito. Yo, a ver, échame otro de este. Agarré, era tu mano. Por pinche terco, güey. Y es que también, ¿sabes qué? Me quedé pensando, güey. Depende del pedazo que agarremos, güey. Sí, güey, ahorita me tocó uno bien sabroso de este, güey. Sí. Del que le hubiera dado la victoria, güey. No, ese sí, güey, se hubiera llevado la victoria. Le hubiera dado el Gani. No manches, güey, está bien machín este. Mis santos, mirad, están estos, de vez salivando a mi mai, pero. Oye, sí, al camarógrafo nunca le dan nada. Sí, de pronto sí, pero. Oye, está en chinga, está en dos cámaras al mismo tiempo. Qué cabrón del Santos, ¿eh? Ahí se la rifa. Mira, mis santitos, está en forma de delfín, la gente está más ching, güey. Me lo tenía un cabrón, ¿toy algo que no puedas comer, profe? Algo que tenía miedo de esto, güey. Como que llegara, me fueras a decirme, como, chal, es que es un chingo de grasa, güey, vaca. Porque, bueno, una vez que estábamos en. Me vería mal, güey. O sabes que estoy en la que. Pues vas perdiendo. ¿Con quién te pasó eso? No, no, que estábamos en. Qué bonito que Santos se atraviese y tape la cámara para decir, es que la bolsa les tapa tantillo. Acá, se me va a hacer toda, toda, con el culo ahí, en la cara. Espérate, se ve mal la imagen. Deja, pongo el culo. Un chocotote ahí, güey. No, con quién te ha pasado que de repente, ay, yo no como. No, te voy a comentar algo que vi cuando vinimos a el roast entre Iván y yo. Ajá. Que dijiste que vosotros estábamos comiendo tacos de amadres, tú, ¿dices hay verdura? Y te fuiste sobre la verdura primero. Tenía que. ¿Ese tiempo estaba así o siempre acostumbras primero a comer verdura? No, ¿sabes qué pasa? Que empecé, ay, perdón, voy a estornudar. Dale, dale. ¡Hangre! ¡Hangre! ¿Sí, es de esos llores que estornudan acá bien escandalosote, va? Te voy a estornudar, papá, güey. ¡Vengas a tu madre! ¿Sí, es de esos, güey? ¡Puro pedo! No, 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 sí, es que no entiendo cómo hay gente que estornuda y se detiene, güey. Sí, hay señoras bien tímidas, ¿no? Sí, güey. Siento que ya se les va a reventar una avena aquí de los, así de la frente. Siento que hay señoras que hacen eso, como que a la hora de amar no disfrutan tanto. No, exacto. ¿Qué hay señoras cohibidonas? No, esa gente se viene acá. No, el chiste es. Oh, se queda ruidoso. Para que se pregunten, si así estornuda, ¿cómo y acula? La gente te puso trancos a sacar. ¡Ah, su puta madre! Esas veces que. No, son de los que digo, ¡dame tu fuerza, pedazo! Ay, güey, si quieren saber, si quieren saber cómo yacula la gente, cómo tiene el orgasmo. Oye, escúchalo, destornudar. Voy a destornudar, güey. Ahí se ve. Ahí se van a dar cuenta. No, pero es que hubo un tiempito, güey, que sí ya traía yo broncas y me dijeron, güey, es que no comes verdura. O sea, no mames. O sea, no porque. Pero nada, si no le entrabas nada. Nada, me caga la verdura, güey. Se coloca todos los nuevos. Si te dan a elegir esto, güey, o una zanahoria, pues. No, güey, o sea, al chile. Por más que me digas, uy, es que no has probado las coles de Bruselas, ¿qué hacen? No, mames. O sea, no. Sí, nada, no. Sigue saliendo a culo, güey, ¿no? Y tú has tenido chance, ahorita que dijiste de Bruselas, de comer en otros lugares, güey, y sí le llegan a la comida mexicana, algo que hayas probado en otra parte del mundo. A ver, hay cosas muy sabrosas, güey. ¿Cómo qué tienes en mente ahorita, güey? El ramen japonés es la mamada. ¿Ah, sí, güey? Justa, güey, sí. Ahí entiendes por qué tanto pedo por la gente que dice, ay, voy a comer ramen. Ajá. Y entiendes que cuando vas a un lugar así tradicional, todo el, así, desde que entras y te saludan los meseros. Es una experiencia chilona. Sí, es algo muy mamador. Es así, es muy incómodo cuando eres gordo. ¿Por qué? ¿Tú estás chiquito? Chiquito, güey. No mames. Muchas sillitas, así que esto, hijos. O sea, nada más te cabe el puro hoyo del culo, güey. ¿Y no hay gente gorda, güey, allá? Pues yo no vi casi. O sea, ¿sabes qué pasa? Estos güeyes caminan mucho y su dieta sí es un poquito más balanceadita, güey. Es que chido. No hay tacos. No, pues, pero tampoco son tan felices. No. No, se suicidan acá. Sí, güey. ¿Tampoco los ves de, buenos días, cuñado? No, no, no. ¿Qué pasó, primo? No, nunca, nunca. La puta vida. No son felices, me hace falta tortilla, grasa y todo eso. Jamás le han picado el culo a un camarada. Jamás, güey. Me queda claro, güey. A ver, pero ahí, por ejemplo, en Bolivia, probé llama a la menta. Llama, ¿el animal la llama? Ajá. No mames, están bien bonitos porque los matan. Están bien ricos, güey. Sí, están chidos. Es que no los has probado. No mames. Están más ricos que bonitos. Al chile sí, o sea, sí dije, sí cambiaría una rachera norteña. Por una llamita. Por una llamita a la semana. No mames, a toda madre. Y el silpancho. ¿Ese qué es como...? Como en toda Sudamérica se acostumbra a la milanesa de res empanizada. Ajá. ¿Como aquí? Como aquí, totalmente. Pero el silpancho le ponen ahí como un pico de gallo medio raro, muy picoso. Y cuando me dicen... El cabrón que se nos está entojando acabamos de tragar. Sí, güey, no vale. Y nos sentábamos ir a cenar a los hombres. Pero medio rizanábamos, este Chuchu y yo, güey, y nos dice todavía la morra que nos atendió. Que era un restaurante de comida rápida, o sea, ni siquiera era hecho de manera artesanal por una doñita en una fonda o así. No, 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 era tranqui. Y nos dijo, abusaba porque está picoso. Y ya sabrá, dijimos, comadre, somos mexicanos. Sí, sí, a ver, eso siento que sí somos. ¿Con qué ibas a pagarte el culo de chapa? No, no, ajá. No sabrás ni de dónde ven. No me hables de picante, no te pases de lanza, ¿sí? O sea, hemos estado en, porque en toda Sudamérica nada pica, güey. Más que ahí. Sí, con todo respeto, pero el ají no pica, sí, ok. Y pero la banda dice que es como lo más pico. Esa madre sí pica. El silpancho. Y te viste bien pendejo y todo enchilado. No, ahí me tienes. Aguacato, güey, sí, dije. Échale más, que fa. No, al que sí se lo pido sin esa mierda. Pero ya si lo pides sin picante, está muy sabroso. Ah, güey, qué chido. Está chido eso, ojalá algún día nos toque acá al San Samir a recorrer el mundo con la comedia, güey. Sí, pedido. Esperemos que sí está en nuestra mente, pero, güey, tú sí has llevado comedia todo el... Gracias, güey. ¿Cuántos países tienes en mente? ¿Cuántos países nos lo has contado? No. ¿Qué será? ¿Más de un 20? A lo mucho 20. ¿20? Yo creo que ya exagerando. Bueno, no sé. Y en cuál te han recibido más chingado, o cuál ha sido más la sorpresa para ti, güey, de presentarte, güey. Te va a sonar bien mamón y bien respuesta ensayada de, ah, todos son iguales en mi corazón. No, no. En todos nos ha pasado algo chido que no te deja poner un... Un arriba del otro, güey. Por ejemplo, en Santiago de Chile, sin algo también, yo no me esperaba a hacer una función ahí, güey. O sea, yo no sabía que había chilenos que me seguían. Y cuando salgo al escenario, no sé por qué me reciben cantando. ¡Olé, olé, olé, olé! Como hinchas acá de... ¡Branco! ¡Sí, güey! ¡No mames! Y un vato con la bandera de México y luego me entero que no era mexicano. O sea, que se tomó la molestia de que vea su bandera este, güey. ¡Ay, güey! Ese gesto está bonito, güey. ¡Sí, no mames! Se salen las de cocodrilo, güey. O sea, sí, de que... Güey, sí, como que fue tan emotivo atragado de querer... Sí, no, sí batallé, güey. Es que tú no eres chillomba, güey. Alguna vez me vieron llorando en... Y ni siquiera llorando, güey. O sea, de esas de que se te quiebra la voz. Ajá. O sea, de que te la están haciendo de pedo y tú... ¡Ah, sí, pues yo ni te tengo miedo! ¡Ah, pichichillo! ¡No mames, güey! Entonces creces con ese... Y desde ya se quedó con ese trauma, güey. Sin pedo, güey. Y ya hasta ahorita es muy difícil para ti llorar, güey. Ni tanto en payaso, bien que lloré, güey. Bueno, sí. Pero apenas, güey, apenas acaba de pasar lo de... Cuando subí este video ya pasó hace un buen rato, pero lo de mi compita la mole hace ocho días... Ah, Simón. Que te... Estás ahí, güey. Y ya como que a todos sacamos de sorpresa porque la mole siempre es cabula, güey. Yo pensé que estaba madrido, güey. Sí, güey, yo también dije... ¡Ah, qué pedo! Ya cuando la abrazaste, güey, y yo dije... ¡Ah, mi chefranco no está llorando! Y yo ahí en mi casa así de... ¡Ah, che mole! ¡Cómo eso está mole, caray! Y la verdad, a mí como que sí me dio ese sentimiento y dije... ¡Michefranco no llora a este cabrón! No, porque en cuanto siento que voy a llorar, digo algo. Tú mismo lo asustas. Por ejemplo, estaba así y le digo... Sí, cabuleando. Hay que besarnos para romper la tensión. Sí, sí, sí. O sea, ya. Un comentario así y luego afortunadamente este güey dijo... Es que le debo unos mil pesos haciendo... Y ya como que gracias a Dios rompió el momento. Pero así me imagino que... Aunque sientas que es algo... Me imagino que te llegó el corazón, es algunas palabras de un compa y todo el pedo, güey. De un compa a llorar te parte la madre, güey. Sí, güey. Y para aún así tú dijiste... No, aguantas, va. A ver, sí. Va por el jefe, no lloro. Qué orgulloso de mí, jefe. A huevo, pa' que veas, todavía no puteo. A toda esa madre, por favor. Pega chingón, güey. Pega de repente, ¿eh? Ajá. Hace poquito, digo, ahorita ya podemos decirlo, este, te comenté que operaron a Gaby otra vez. Sí, bueno, me enteré por... Bueno, primero fue un tema que le dio una peritonitis y luego le tuvieron que hacer otra operación. Porque ya está al cien, ¿no? Ya la vi que... Gracias a Dios, ya un 70, 80. Ah, qué chingón, güey. Sí, ya camina, ya puede cargarme, o sea, lo normal. Ya me lleva al baño en cien. Sí, ya, ya me lleva a eso, güey. Por eso me casé, para ir a mear yo solo, güey. No, ya anda mucho mejor. Pero esa semanita de la operación, yo andaba bien llorón, cabrón. O sea... ¿Se juntó todo, güey? O sea, ¿será ya como tu fortaleza, güey? Estaba pegándolo al costal y tranqui, ¿no? Estaba así, pa, pa. Y luego, ah, comadme. Y dije, ah, ya estoy sacando como que todo el veneno. Y fue algo bien pendejo que estoy acá. Ah, ah, cabrón. Dije, ¿qué fue eso, güey? No, sí. Sí me asusté, güey, ¿sabes? Dijero, va a dar un infarto en estas mamadas, güey. Vamos a revisar el culo, todo bien. Ah, bueno, vámonos. Pero sí, lloren, raza, de vez en cuando. Ustedes solitos en su casa. Siempre está bien. Y déjenlo salir, no se lo guarden. Creo que si te lo propones, güey. No sé, igual yo soy muy chillón, yo siento, güey. Pero siento que si te lo propones, güey. No, como que puedes... Estás el luchador, güey. Sí, pero yo no lloraba en las luchas como tú. Ay, vamos a partir, vámonos. Yo lloré en mi cuarto, güey. Estoy solo, güey. Yo estoy partiendo la madre yo con mis ojos bien claritos, güey. Por el hijo de perra, güey. Siendo un tiro, no es el mejor el peor momento para llorar. Sí, no, güey. Pero sí, este... Sí, creo que soy muy chillón, pero siento que si te lo propones... O sea, si tú te sientas, güey, a querer llorar como que sí es posible, ¿no? Güey, te liberas un poquillo, güey. Pues a lo mejor sí te acuerdas de algo triste. Probablemente sí, que todos tenemos algo triste seguramente en nuestras vidas, ¿no? Yo creo que sí. ¿Sabes qué me sale? Reírme de la nada. Eso sí me sale. Pero, ¿cómo así en... ¿Solo? Sí, o sea, por ejemplo, ya ves que todos los artistas tienen su risa falsa. Ajá. O sea, tenemos la risa de veras y la risa falsa. ¿Tu risa falsa cuál es, güey? A eso voy. Ajá. Cuando yo empiezo a hacer mi risa falsa, me da risa. Ah, güey. Sí, entonces... Está chido. O sea, si ya aplicaste risa falsa aquí, ya la chingaste porque ya en algún momento se convirtió en risa real. Hubo una vez que estaba entrevistando a Platanito y me dijo, hay un ejercicio que se hace que es fingir la risa porque es bueno para el cuerpo. Entonces, tú haces, empiezas como que... ¿No? Y donde empiezo a hacer eso, me empiezo a quejar de risa, güey. Si yo empiezo a hacer mi risa falsa, me da risa. Entonces, ahí como que desahogas, ¿no? Un superpoder, ¿no? Un superpoder, güey. Sí, un poder reírme. Te sirve a ti, machín, porque si necesitas... No, y jala en funerales y todo el pedo. Es cosa de tener huevos, güey. Ay, güey. Pero siento que sí es para ti que te dedicas a tener este pedo de estar siempre en la cámara y que son programas de comedia, güey. Es un don que pocos tienen en el chile, güey. Es una belleza. Yo no me sé reír falso, pero siento que me río chido. O sea, como que... Tiene risa contagiosa, güey. Es como... Pero va acompañada de la lengua de fuera, güey. No me río falso, pero como que es fácil reírme, güey. Sí, pues es que qué hueva no reírse. Sí, che gente, güey. Che gente amarría, sea de mierda, güey. Ríense con hombres, güey. Ríate, pinche santo. Ríate, cabrón. No estoy como pendejo. ¿Por qué nos apagaste la luz, cabrón? Pinche santo, güey. Ya tenemos que volver, ¿los amos? Ah, sí, sí, nos vamos a en vivo. Sí, sí. Profe, muchas gracias. Gracias por habernos. Este, déjale digo a la bandita, y pues te informa a ti ya que estás aquí. ¿Cuál es el? Este, el video previo sería que como veinte y tantos, o veinte de septiembre. A la madre, eso ya vas un chingo de adelantado. Más o menos, pero este es el video previo a que se suba mi especial de comedia. Ah, no mames. Este es el video previo aquí, es el último video que van a ver. Toda una semana lo vamos a dejar sin video para que el domingo 25 de septiembre vean mi primer especial de comedia, estando con certificado de humildad. Nice. Allá pone Jonas Machin, es mi primer gran, en YouTube completamente gratis para toda la banda, es mi primer gran, pues gran obra de esta carrera corta que llevo de comediante, espero lo apoyen mucho. ¿Viene el de bañarse? Sí, viene todos los hits, todos los trancados musicales, ¿no? Los trancados musicales. Ay, qué chingón. Y este, qué chido con este video, sea el previo a ese especial de comedia. Qué chingón. Y ojalá y nos dé la patadota de la buena suerte previo. No, pasé aquí abajo de escarilla. La vas a reventar, hermano. Ojalá que sí, Romelu. Muchas gracias, carnal. Y qué chido, güey, siempre la paso bien chingón cuando vienes aquí, cuando vienes aquí. Sí. Cuando vengo aquí, siempre la paso bien chingón. Cuando vengo aquí, siempre la paso bien chingón. Y una disculpa a los cortes de luz, cabrón. Te pones a toda madre. No, eso es parte, no, es parte del certificado. Hasta parece que se esperaron a que llegaras tú. Sí, vale, güey. Este güey en las condiciones que se agrava, güey. Manda la chingón. Oye, aquí anda Asesino y Duro y Davino. No, que se corte cuando está en la lista. No, güey. A ver, güey. Muchas gracias. No a propósito, no, encantado. Ves, carnal, y ustedes sigan le echando el certificado de humildad, el propio Franco Escamilla, de poca madre aquí. A huevo. Puro pinche chicharrón. A huevo. A huevo. No, no, encantado. No, encantado. A huevo. Gracias por ver el video.